No quiero que te vayas No quiero que te vayas Tal vez te dé un consejo Tal vez no diga nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidido Abandonaré el nido Entonces seré en vano Tratar de detenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidido Abandonaré el nido Entonces seré en vano Tratar de detenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Retrásame la muerte No quiero que te vayas No quiero que te vayas No quiero que te vayas Gracias.